Claudia Sheinbaum asumió este martes como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030, en una ceremonia en la Cámara de Diputados a la que asistieron casi una veintena de mandatarios internacionales y cientos de representantes de países y organismos multilaterales. El mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien colocó la prenda tricolor a Sheinbaum, la primera mujer que gobernará el país, tras más de sus 200 años de ser república. A la Cámara de Diputados acudieron 930 invitados de Sheinbaum. Cabe destacar que los 500 diputados ingresaron juntos al recinto y 128 senadores que llegaron en autobús. Además, cerca de 1.500 periodistas se acreditaron para cubrir la sesión. La sesión comenzó a las 9 de la mañana, con la intervención de un representante de cada partido, que pudo hablar hasta por 10 minutos, para luego dar paso a la nueva presidenta, quien dio sus primeras palabras como la mandataria de México. La presidenta señaló durante su primer discurso que es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. Durante su discurso desde el Pleno de la Cámara, Sheinbaum enumeró 10 puntos bajo los que se regira su gobierno. 1. Por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 3. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. 4. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 5. Prohibido prohibir. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos. 9. La política se hace con amor, no con odio. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. 9. Xenbaum asumió entre gritos de presidenta y es un honor con Claudia hoy, como un eco de es un honor estar con Obrador. Posteriormente la presidenta Xenbaum se trasladó a Palacio Nacional, donde se reunió con los invitados a su toma de posesión, para luego salir a la plancha del Zócalo, donde recibió el bastón de mando, de manos de representantes de los pueblos indígenas de México.